anularon la elección en zacatecas les dijeron esto no puede ser aprobado hubo inconsistencias a un grado terrible casualmente son las mismas que ocurrieron en jalisco pero que hasta la fecha en jalisco no les han dado respuesta ya le prohibieron el voto por voto que quería hacer de manera de chanchullo movimiento paniaguado allá en guadalajara pero en zacatecas no les dieron el mismo gusto y es que el tribunal electoral acaba de anular la elección municipal de zacatecas y está pidiendo unas nuevas votaciones extraordinarias amigo eso estaría más que genial esta es la ante y durante la campaña el tribunal de justicia electoral del estado zacatecas anuló la elección municipal de la capital y el triunfo del panista miguel varela por lo que solicitó a la legislatura del estado para que emita la convocatoria para celebrar nuevamente unas elecciones unas nuevas elecciones mi querido cremas el proyecto que fue presentado por el magistrado jose ángel yunen de anular la elección ganada por el candidato de la coalición del pri del pan y del prd pues fue voltado en contra bueno hubo ahí una cierta división al final dijeron quien falta una persona que levante la mano eres sí o eres no y dijo yo me voy porque se vuelva a repetir la elección y por supuesto hablando de este personaje este jose ángel yunen que es conocido allá en zacatecas y bueno una persona vinculada al partido acción nacional vinculada al pri y que por supuesto la gente de zacatecas ya le conocerá salió habló fíjate mi querido cremas que habló ante los medios de comunicación hizo unas entrevistas pero sacó un vídeo en donde hace un llamado a su gente a la ciudadanía a la misma gente de zacatecas pero sobre todo a su partido vamos a escuchar qué fue lo que dijo amigas y amigos de zacatecas gracias por su apoyo y gracias por su respaldo quiero informarles que triste y lamentablemente la votación del tribunal electoral quedó dos a dos y tristemente el voto ponderado de la magistrada presidente comadre del gobernador david monreal pues hace que el tribunal local el resolutivo sea tristemente en contra de la voluntad popular no nos desanimemos esto aún no termina llevaremos ante la sala regional lo que hoy parcialmente el magistrado yuen y la magistrada gloria comadre del gobernador david monreal tristemente actuaron de manera parcial y en la sala regional habremos de defender de manera objetiva este triunfo que es de ustedes amigas y amigos zacatecanos esto no se me queda aquí en próximos días haremos una gran movilización por las principales calles de nuestra ciudad y no vamos a permitir que este robo que está haciendo el gobierno del estado se permita ante la voluntad que los ciudadanos dieron el pasado 2 de junio nos vemos pronto en las calles porque las calles fue donde ganamos y donde zacatecas tendrá su presidente municipal dios los bendiga y que viva zacatecas muchas gracias y bueno ahí el el candidato a la presidencia municipal de ya de zacatecas mi querido cremas fíjate está culpando al tema de de la magistrada está culpando o más bien la culpa la está dirigiendo hacia el vínculo que supuestamente tendría con el gobernador david monreal uno de los tantos monreales todos sabemos lo que son los monreal allá en zacatecas bueno la gente ya los califica ya hasta que casi como que como una plaga no pero díate que los motivos no fueron abs es que es comadre de david monreal que te va a decir me queda victor ahí sí por qué no mencionar que su campaña pues hubo diversos pues movimientos turbios esa es la realidad porque la campaña la comenzó antes de del tiempo estipulado se metió en temas delicados como la religión y bueno pues ahí no tiene nada que defender este personaje este candidato a la presidencia municipal debería de hablar de esto además la oposición siempre dando pasadas de ahogados y tan seguro está del triunfo que le preocupa que se repitan las elecciones exactamente y fíjate bien comentabas los motivos uno de los motivos bastante importantes el tema iglesia y el tema este campaña anticipada entre las violaciones que consideró el tribunal o sea no fue nada más porque pues no me gustas me caes mal eres del pri del pan no sino que el instituto electoral del estado de zacatecas es decir la autoridad electoral de zacatecas tuvo parcialidad con este personaje en qué sentido por ahí dicen ah que el presidente se metió en la elección no pues déjeme contarle amigo amigo que el instituto electoral del estado de zacatecas así como el yepc de jalisco se metieron en la elección la autoridad electoral no un presidente no un candidato no un político no la autoridad electoral y en una de las tantas circunstancias estaba de que ya ve que en los últimos días sacaron no sé si viste una infinidad de vídeos que incluso muchos periodistas independientes e imparciales empezaron a decir no mire le voy a mostrar cómo vale su voto si usted quiere que valga su voto pues mire puede ponerle aquí a xochitl galvez o bueno digamos al pan y al pri iba a valer pero si usted le pone morena y le pone acá entonces ya no vale o sea de manera cizañosa no pero tratando de esconderla para no meterse en un problema legal pues lo mismo hizo el instituto electoral del estado de zacatecas diciendo que la forma correcta de votar y puso señalando las opciones pan pri prd a ver ahí más obvio no le disimulan ni poquito verdad o sea nada más poniendo este el voto a favor de esta coalición pan pri prd que otra prueba quieren donde bueno aquí el instituto estatal de zacatecas estaba pues apoyando a este candidato esa es la realidad y las cosas como son además este candidato a la presidencia municipal no tiene nada que preocuparse si ya lo dijo en este vídeo donde salir saldremos a las calles con la gente que la gente decida otra vez no pasa absolutamente nada otra de las cosas que se señala y cito al sol de zacatecas que se acreditaron actos anticipados de campaña ya que miguel varela llevó a cabo un informe de actividades legislativas como diputado federal en la capital del estado y no en los municipios de su distrito o sea casualmente fue a la capital en donde competía pero no a los distritos en donde pues él estaba representando como diputado federal y se supone que estás haciendo un informe de actividades como diputado no como candidato no y esto lo hizo obviamente si fue antes de la elección y fue antes de que ya estuviera prácticamente la campaña bueno además se acreditó la violación al principio de separación iglesia estado ya que llevó a cabo actos de campaña con una organización religiosa la famosísima compradía de san juan bautista que es muy conocida por allá a cuyos integrantes les ofreció incluso crear una dirección especial para sus festividades moros y ya sabemos que las las actividades las festividades en zacatecas son muy apegadas a la iglesia y tienen que ver con el ámbito cultural y está bien sin embargo llevarlo a una campaña no haciendo esta separación de iglesia estado pues constituye a un delito totalmente electoral e incluso les prometió construir un monumento a san juan bautista pues es que esto se llama compra esto se llama una compra esto es descarado lo que está haciendo pues favor con favor yo te voy a apoyar en tus festividades tú a tus peligreses tráemelos para acá y que que hagan el el favor de regalarnos su voto esto de verdad además pues campaña anticipada víctor esto es delicado lo que está pasando este ya estaba preparando la antesala para ponerse como el triunfador de zacatecas y otra de las violaciones fue la adquisición de tiempo radiofónico para para estar difundiendo sus propuestas prácticamente tiempo espacio transmitiéndose 16 entrevistas en las que dio a conocer sus propuestas y convocó al voto a su favor es decir que se pasó de la raya no y estuvo pues a ver los políticos tienen de cierta cantidad hacia tiempo de radio y tiempo de televisión incluso contratar algunas entrevistas pero se hacen con tiempos tiempos marcados en base a la ley estos fueron los mismos que no estuvo respetando y por supuesto ya salieron a su defensa marquito cortés marquito cortés fue el primero que salió y ya envió un mensaje a nivel nacional ahí está como en la fotografía con el diputado diputado federal candidato hoy toda ya nombrado creo que tal no le dan su 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 constancia de mayoría sin embargo pues aunque ya se le hayan dado pues se anuló la elección ahora escribe escribe acción nacional en su cuenta oficial rechazamos el fallo del tribunal electoral de zacatecas y exigimos respeto a los resultados electorales es preocupante la anulación de elección en el municipio en el cual se obtuvo un triunfo legítimo y contundente gracias al voto de la ciudadanía seguiremos defendiendo el triunfo ante las instancias correspondientes y no permitiremos que nos arrebaten lo que se ganó limpiamente así el comunicado del partido acción nacional pero bueno amiga amigo creo usted que esto fue legítimo que estuvo bien que se anulara la elección en zacatecas o que los monreal tuvieron que ver en este fallo su opinión es bastante importante por supuesto la leo ahí abajito en los comentarios y me con su like y compartiendo el vídeo por supuesto para que lleguemos a muchísima más gente y hablando